Dry, 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 avery pía pa' mi Dry, avery pía pa' mi tira Se m'avañé con mi ay Iade go el viejo May De lugaro yo a yip estoy en la Se m'avañé con mi ay Iade go el viejo May De lugaro yo a yip estoy en la De lugaro yo a yip estoy en la Rey Rey Jaime Rey 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 Ragá trai Nazとか Trabajar Pla 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 chicharón Glu 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 bisulvón no me mué grande con celulitis me da comida antiguo dole piche oco un trío con dos chupoleles me tengo la lengua tenso por ponernas bebe tu suave damaray bebe tu suave damaray bebe tu suave damaray bebe tu suave cocorico fandar vele que beche calitifico puxa bepi a safe renta ni de frio tenso cachepin de la te porta o que frio mala 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 mucha mama saco bota a cipu de la te ammonia te morandico me hay ya debo dir toma del aumento yavid to lye del aumento yavid to lye mas ahora re 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 dar como odioso dado un dator re 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 duro duro puro puro Aleluya, pote en mi cuatro quiero tu culo Te lo juro, te seguro que yo como mucho muchacho Malo, macaco baby, quiero un toto tuyo Dray, abri, pilla, uchale, ya zay Peco pa mi mira, el click, el gelay O pa mi tira, tira, llevera, el click Tutti, soltipo, je puni, eso me jazay Hey, fin de tuya, si creven, he de spray Rancami, cabai, rancami, cabai Highs long, highs greats, hard baits, in the bass In the break, eat snakes, las ik ate, jonge cake Tonto, grandi, hola, diki Abri, pilla, uch, me pidi Cabalatis, horse of piti Lama, shoot, uch, ya zidis Dray, abri, pilla, pa mi tira Dray, dray, abri, pilla, pa mi tira Pa mi pa, pa, pa Se me va a ni konyai Ya da dule lichtomai Te lo juro, yo da hips, don't lie Se lo juro, yo da hips, don't lie Se me va a ni konyai Ya da dule lichtomai De lo juro, yo da hips, don't lie De lo juro, yo da hips, don't lie Dray, abri, pilla, pa mi tira Dray, abri, pilla, pa mi tira Mite lechikondens, babo Ey, lechikondens Lechikondens, babo Lechikondens Mite lechikondens, babo Lechikondens Lechikondens, babo Lechikondens